Flor, me retró en mi terreno y se atrevió a buscarte. Como si la vida de tu novio y la tuya valieran un centavo. Abel, por favor, cálmate. Por favor. Sí. ¿Tú sabes cómo me calmo yo? ¿Tú lo sabes? Te voy a decir cómo me calmo. No, por favor. Por favor, tío. Por favor, no. Por favor, Abel. Abel, por favor, te lo pido. Yo hago lo que tú quieras. ¡Cállate! 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 No me pidas nada. No me pidas nada. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Rafael, yo estoy segura que Abel tiene Enrique y Alicia. ¿Y qué? ¿Pensaste que ibas a ir a su casa y los ibas a rescatar con una sola arma? ¿Estás loca? Bueno, sí, tienes razón. Hice mal, pero estaba en la casa, vi el arma y no me resistí. La agarré. Abel no es un criminal cualquiera. Él puede acabar con nosotros con una sola orden. ¿Y por qué no lo ha hecho? Abel no quiere acabar con todos. Quiere acabar conmigo. Gracias. José María, yo aquí no vine a hablar de tu ética profesional. Yo necesito saber si Sara te ha dicho algo de su hijo. Rocío, entiéndeme. Por favor, no puedo decirte nada. Muchas veces los médicos somos como los curas. No le revelamos a nadie lo que nos cuenta un paciente. Pero esta vez es diferente. Yo temo por la vida de Alicia y Enrique. Yo necesito saber si ellos corren peligro, José María. Rocío, no me hagas hablar de esto. Bueno, está bien. Dime con tu silencio. Abel es buena persona. Te voy a esperar el tiempo que sea, mi amor. Pero si decides vivir... No habrá mujer más feliz en el mundo que tú. Tú que sabes lo que sufre una madre. Sálvala, señora. Sálvala para que sea él a quien cuide de su hijo. Dios te salve, María. Ella, llena eres de gracia. Señor, es muy bien. Gloria. Dios te salve, María. Señor, es muy bien. Dios te salve. Ya no sufras más, mi amor. Catalina Ya se terminó esto Estoy bien Mi señora De verdad, mi amor No siente ningún dolor Lo único que siento Es unas ganas enormes De tomarme un caldo caliente Delicioso Y de agafarte a ti y a mi hijo, mamá Yo no quiero que habéis sido la semana Enrique y Alicia Tenemos que hacer algo, Rafael Tenemos que ir a... Flor, Flor Tranquilízate Prometo que yo voy a salvar a tus amigos ¿Y a ti quién te va a salvar? Hay cosas que el destino no puede cambiar Hablas como si el destino estuviera escrito No está En este destino Estamos tú y yo juntos para siempre Flor ¿Te quieres casar conmigo? Por favor, déjame Hago lo que tú quieras Pero déjame ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡María! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Está bien Está bien Te salvaste, Sorrita Porque quiero que arregles todo Lo que hiciste Yo no quiero que Flor diga Que el secuestro Es de mi parte Y que se lo diga a todo el pueblo ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? Quiero que montes Un teatrito Y para eso te va a ayudar, Mariano ¿Yo? Sí, tú Quiero que los dos Vayan al pueblo Y que los vean juntos ¿Entendieron? ¿Quiere que me pase A ver con Alicia por tu lado? Exacto Quiero que toda la gente Piense que se estaba Revolcando contigo Así Flor Salvaje No va a pensar Que la tenía en mi poder ¿Entendido? Bueno, ya después A mí me dio mala impresión Con ese hombre Y para Rafael y Sacramento Es una amenaza para todos Pero yo quiero saber ¿Por qué José María? Rocío Yo lo único que puedo decirte Es que este asunto Es más delicado De lo que parece Sí, yo ya después Vi que ese afán Por grabarle ese disco A Alicia Era solamente una fachada Para tapar Todas sus malas acciones Y tengo entendido Que él estaba ayudando A otras chicas De las 4P Sí, así es A Mina le está haciendo Un calendario A correr caminos Grabando un video De aeróbicos ¿No será que Que a Bel está metido En trata de blancas? No, mi amor A mí lo que se me pegó Fue un gringo Que me hizo volar Hasta el Empire State Building ¿En serio? ¿Cómo así? Cuéntanos todo Por favor Niñas, por favor Ustedes no van a entender eso Bueno, pues te felicito Me parece muy bien Que te haya ido Tan bien con tu gringo Pero aterriza Tenemos problemas Tenías razón, Mina Alicia está metida En problemas Yo sabía que esa bomba Iba a estallar En cualquier momento ¿Qué hizo ahora? Es en serio, Mina No te burles Sara se presentó anoche Interrogarnos Para ver Que sabíamos de ella ¿Será que anda En drogas otra vez? Porque si es así Debe estar en Timotes No, no, no No son drogas Es un tema complicado Que peligra su vida Pero yo sé Que no son drogas No necesito Que me des un papel Para que me demuestres Que me amas, Rafael Ni yo necesito Darte uno Lo hago porque me nace Porque te amo Yo te amo a ti Flor Tú me cambiaste La manera de pensar Me devolviste la vida Me devolviste las ganas De De querer tener Una familia Mi hijo ¿Qué dices, papá? ¿Qué dices, mi amor? ¿Te casas conmigo? Sí Mil veces sí Mil veces sí Minas Me devolviste la vida De manera que nos está Te amo Ni yo Tres Dice No 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 Gracias por ver el video.